No, pues al contrario, debe de bajar, ¿cómo que debe de...? Pues esto no... Así como está la situación que nosotros estamos viviendo, todo el país, no es justo que suban en la gasolina, ¿no? Al lugar que baje, todo sube. No, no, estoy de desacuerdo que no, no es justo que no, no debe de ser eso. Y un golpe muy fuerte al bolsillo de nosotros, sí, sinceramente. No sé si hay alguna forma que lo puedan parar, pero veo que no. Bueno, la verdad es que como yo no tengo coche... Bueno, pero tú ves que también no puestas para los autos. Sí, no, claro que sí, y por cierto que ahí viene... Este, no, pues sí, nos van a subir el costo del autobús. Bueno, sube todo, sube la gasolina y sube todo. Muy malo, ¿no? Imagínese cuánto va a subir, no sé, 30 centavos mensuales. ¿Por cuántos, 36 meses? Ya va a costar 15 o 20 pesos el litro de gasolina. Entonces, va a afectar tanto el transporte público como el transporte de mercancías y el de particulares. Bueno, pues obviamente a todos nos afecta la gasolina porque, pues, al subir la gasolina sube todo. Sube el transporte, sube los alimentos y demás. Pero, pues, también, o sea, yo sé que es necesario, ¿no? Porque si no, pues la están subsidiando. De hecho, la gasolina de México está subsidiada. Entonces, pues, si queremos usar vehículo, también los que manejamos, pues, habrá que aguantarnos.